A la ciudadanía de la provincia, todo lo relativo a nuestro hacer y responsabilidad que nos confiere como orden superior en el Estado Mayor Conjunto a través de la Cámara Electoral para llevar adelante los comicios en particular de este día domingo 22. La Fuerza Aérea, como introducción, la Fuerza Aérea, la fuerza de las 3 Fuerzas Armadas, la responsable de tener el control operacional de todas las fuerzas de seguridad, Fuerzas de Defensa Civil de la Provincia, Fuerzas Civil de la Municipalidad, a la cual se le compete responsabilidades y tareas asignadas en función del Comandante General, que es quien les habla, para llevar adelante la custodia de todo el sistema correspondiente al tema de urnas. La seguridad de urnas en los locales, ya sea en el proceso del arribo a cada uno de los locales, en el proceso durante el transcurso de los comicios. Y posterior, finalizados los mismos, a partir de 18 horas, la responsabilidad que esa urna llegue a su destino final, que va a ser en este caso el juzgado, donde se realiza el escrutinio final el día martes. La República Argentina, en su totalidad, está conformada por distintos distritos electorales. Algunos son competencia del ejército argentino como Fuerza Armada y otros, como en el caso del Distrito 22, competencia de la Fuerza de la Argentina. La visión de ejecutar, vuelvo a repetir, para el fiscal ejecutar es controlar la custodia del acto comisional de la Selección Nacional, para que el mismo se desarrolle en función de los criterios establecidos por la Cámara Electoral y el juez electoral de la Provincia de Santiago del Este. Eso concurre desde el inicio del despliegue de nuestro personal de la Provincia de Córdoba, a cada uno de los destinos locales previstos en la Provincia, hasta la finalización del escrutinio definitivo, en el cual las urnas van a ser remitidas al espacio físico del Departamento del Juzgado. Al momento, el padrón, información remitida por el Juzgado, tenemos habilitados en condiciones de votar 815.636 ciudadanos la custodia de seguridad y seguridad correspondiente a nuestra tarea es de 474 locales de votación y el traslado de 2.464, toda la plenitud del 100% del territorio de la Provincia de Santiago del Este. La total de elementos, recursos humanos desplegados por la Fuerza Argentina, sumado a la Fuerza de Seguridad, Policía Federal, la Argentina, Policía de la Provincia de Santiago del Este y Gendarmería Nacional, suma una sumatoria final de 2.315 hombres.